En este video vamos a ejecutar la primera parte de un problema de análisis donde tenemos lo siguiente vamos a tener una fuente de poder con una entrada E una tensión E que es la entrada que básicamente nosotros controlamos esa es la entrada que vamos a tener acá y la salida va a ser la velocidad de esta masa M que está siendo controlada con el motor a través de una banda este motor que es el motor que se ve en rojo donde tenemos un modelado no ideal del motor entonces estaría conectado a la banda por medio de un engrane y ese engrane es el engrane que nosotros vamos a ver acá en azul N1, N2 ¿verdad? en este caso nosotros asumimos que este engrane no es un engrane ideal y que por lo tanto tiene una fricción acá, V2 y la fricción que nosotros tenemos en el primer lado y la inercia la estamos asumiendo como la inercia y la fricción del motor que son más grandes que la inercia y la fricción del engrane o podríamos incluso sumarlas entonces lo que nosotros tenemos acá es que tomar en consideración que el valor de la banda se va a convertir en una inercia en una inercia que está siendo una carga del motor y por eso es que el motor nosotros no lo podemos utilizar directamente esa inercia si bien nosotros la recordamos vamos a llamarle inercia de la banda vamos a ponerla en blanco J va a ser igual a M por R al cuadrado que ya lo habíamos obtenido en la clase pasada lo que nosotros también habíamos obtenido en la clase pasada es lo siguiente cuando nosotros tenemos una condición como esta en la cual tenemos un torque aplicado a un engrane no ideal que tiene inercia y fricción en ambos lados habíamos llegado por la ecuación 4.37 y esto lo voy a escribir acá para que quede como referencia 4.37 y 4.38 del libro de Q que el torque aplicado en el inicio iba a ser igual a J1 por Teta1 doble punto más B1 por Teta1 punto en esto no quiero considerar vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea bien no quiero considerar la fricción de Coulomb entonces nos queda esto más el Teta1 que se está transmitiendo Teta1 que se está transmitiendo por la primera engrane y teníamos por otro lado que Teta1 era igual a N2 entre N1 por Teta2 y que esto era igual a N1 entre N2 al cuadrado por Teta1 doble punto más N1 entre N2 al cuadrado por B2 Teta1 punto esas dos ecuaciones combinadas nos iban a llevar a una situación a donde nosotros tenemos muy convenientemente que Tau y vamos a hacerlo vamos a enfocarnos en las ecuaciones creo que ver el gráfico no es necesario en este momento esto nos iba a llevar a una situación donde Tau despejando ambas ecuaciones y toda la cosa nos quedaba como J1 más N1 entre N2 al cuadrado por J2 por la segunda derivada de Teta1 más B1 más lo siguiente entonces ¿qué es lo que quiero que vean en estas ecuaciones en estas ecuaciones si ustedes se dan cuenta lo que tenemos nosotros entre los paréntesis entre este paréntesis de acá y este paréntesis de acá son inercias equivalentes entonces la inercia del segundo del segundo sistema acá se ve reflejada como una función de los N que nosotros tenemos acá y entonces la inercia del segundo sistema se ve reflejada acá como N2 entre N1 por J2 al cuadrado y la fricción del segundo sistema se ve reflejada como N1 entre 2 por B2 al cuadrado ok entonces vean que interesante y que conveniente nos queda eso tenemos todo en función de teta 1 doble punto y teta 1 punto ok vean que esa es la primera cosa importante la segunda cosa importante en el caso del ejemplo en el que nosotros estamos trabajando que es este ejemplo de acá a nosotros lo que nos interesa como salida es la velocidad de la masa la velocidad de la masa es directamente proporcional a la rotación del segundo sistema entonces estas ecuaciones que nosotros tenemos acá que la hemos obtenido en función de teta 1 perdón requerimos tenerlas en función de teta 2 recuerden lo que yo les mencioné en la clase pasada que les vuelvo a mencionar en esta clase si hay dos elementos físicos que son directamente proporcional el uno del otro entonces ambos elementos físicos son exactamente el mismo estado y aquí estamos hablando de tres elementos físicos que se pueden confundir pero que son el mismo estado nosotros sabemos que omega vamos a hacerle otro color nosotros sabemos que omega 1 ya vamos a escribir más bonito yo puedo mejor que eso yo sé que no tengo una red maravillosa pero vamos a escribir más bonito omega 1 es igual que n 2 entre n 1 perdón esto estábamos escribiendo omega 2 omega 2 perdón omega 2 es igual a n2 entre n1 por omega 1 perdón es al revés y para no evitar el el video voy a corregirlo acá para que ustedes se sigan sintiendo en clase con el profesor cometiendo errores omega 1 es igual a omega 2 entre omega 1 por omega 2 que es el omega 1 que nosotros queremos sustituir si nosotros sustituimos este omega 1 en la ecuación anterior que nosotros tenemos acá entonces que nos va a quedar nos va a quedar que este torque va a ser igual a lo siguiente y vamos a ponerlo no en función de teta sino en función de omega porque si lo ponemos en función de omega sabemos que el omega y la velocidad de rotación son exactamente la misma entonces aquí nos queda omega 1 punto más aquí es perdón omega 2 punto y omega 2 y aquí nos queda la ecuación de como ese torque está afectando al sistema ¿verdad? que es la parte la parte del sistema eléctrico con el que nosotros estamos estamos trabajando y lo otro que va a ser importante es es que la velocidad de la masa es directamente proporcional al omega ¿verdad? porque nosotros tenemos que el sistema se comporta como que nosotros tenemos esta velocidad omega 2 y tenemos perdón la masa que se va desplazando por acá y ese desplazamiento o esa velocidad la velocidad va a ser directamente proporcional al omega 2 sería omega 2 entre 2 pi por r perdón que no lo estoy mostrando ¿verdad? voy a escribirlo de nuevo nosotros tenemos que esa velocidad va a ser el omega 2 que nosotros estamos mostrando entre 2 pi r entonces y el r es el r que el valor de este radio que nosotros tenemos acá que nosotros ya hemos ya hemos demostrado y además tenemos que el j2 la inercia de la banda va a ser m por r al cuadrado ambas cosas las podemos sustituir en la ecuación entonces nosotros sabemos que omega 1 omega 2 y v los 3 son el mismo estado porque no están relacionados a través de ecuaciones diferenciales sino que se encuentran relacionados a través de de una relación de proporcionalidad entonces ¿qué podemos hacer nosotros? nosotros podemos hacer varias cosas la primera cosa que nosotros podemos hacer es tomar como estado omega 2 y después decir que la salida es v omega 2 entre 2 pi r que es la ecuación que nosotros tenemos acá perfectamente podríamos hacer eso no lo permite el sistema de hecho hasta podría ser relativamente deseable porque nosotros estamos lidiando con velocidades rotacionales y después queremos tener cuál es el desplazamiento etcétera etcétera como una variable diferente o podemos simplemente poner v como la velocidad de rotación con la que nosotros estamos trabajando en el sistema entonces vamos a hacerlo manteniendo omega 2 como el estado y sustituyendo en esta ecuación que vamos a hacer un poco más grande para que para que se vea perdón vamos a acomodar esto sustituyendo j2 en esta ecuación y manteniendo omega 2 como estado nosotros llegamos a que torque va a ser igual y simplemente vamos a reemplazar eso rápidamente obteniendo ese resultado ese resultado nos deja ya la ecuación diferencial con la que nosotros tendríamos que definir toda la parte mecánica del sistema con el que nosotros estamos trabajando y esa ecuación nosotros la obtenemos a partir de despejar el valor de más alto grado en la ecuación con la que nosotros estamos trabajando y por lo tanto sería trabajar con la ecuación mecánica que estamos mostrando acá y despejar el omega 2 que aquí podríamos hacer algo para poder resolver un poquito los problemas y que es bastante recomendable en la tarea que es por ejemplo agarrar esto y decir que esto es el J equivalente y decir que esto es el B equivalente ¿verdad? y por lo tanto me queda perdón vamos a hacerlo en blanco que ese torque otra vez simplificado va a ser el J equivalente por omega 2 punto más el B equivalente por el omega 2 y por lo tanto despejando como una ecuación diferencial decimos que omega 2 punto es igual a menos B entre J E por omega 2 más el torque del motor entre J E y nosotros sabemos que el torque del motor es directamente proporcional a la corriente que nosotros tenemos entonces omega 2 punto es igual a menos B E entre J E por omega 2 más KI por I A dividido entre J E y esta es la ecuación con la que nosotros describimos la parte diferencial del sistema mecánico y solo requeriríamos la ecuación con la que describimos la parte eléctrica del motor que ya nosotros la conocemos para obtener completamente el valor del sistema de espacio de estados con el que nosotros estamos trabajando esa ecuación nosotros sabemos que es la derivada de IA con respecto al tiempo igual a menos RA entre LA por IA menos KB entre LA por omega M vamos a ver perdón vamos a graficar vamos a hacerlo un poquito vamos a hacerlo aquí para que nos quede completamente claro KB por omega M que en el caso de nosotros era omega 1 entonces ve aquí importante que es esto vamos a poner aquí omega 1 más la entrada que es E entre LA entonces nosotros tenemos otra vez que tomar la equivalencia de omega 1 en este sistema y recordar otra vez que podemos sustituir vamos a ver donde la teníamos por acá lejos omega 1 n2 entre n1 por omega 2 que teníamos ahí arriba entonces volvemos a la ecuación y sustituimos d i a dt es igual a todo lo demás n2 entre n1 por omega 2 ¿verdad? más la entrada E entre LA que podemos hacer que podemos hacer un poquito no grande porque será muy pequeña E entre LA entonces ya nos queda estas dos ecuaciones y ojo que en este ejemplo yo trabajaba directamente con con el omega no con el con el con el teta o sea con la velocidad de rotación no con la rotación tal cual como salida y por lo tanto solo tengo dos ecuaciones de primer grado entonces para crear la ecuación de espacio de estados nosotros podemos definir por ejemplo x1 como i a x2 como omega 2 que lo elegimos convenientemente porque ya dijimos que omega 1 omega 2 y la velocidad son exactamente la misma y y que es la salida va a ser omega 2 va a ser perdón va a ser la velocidad de la masa que va a ser igual a omega 2 entre 2 pi por r conveniente ¿no? y entonces finalmente obtendríamos las las siguientes las siguientes variables de espacio de estados que voy a escribir voy a escribir y después volver a eso para no durar demasiado en la escritura y que el video no se haga demasiado largo ustedes lo pueden pausar o comprobar y volvemos a obtener el resultado del circuito equivalente perdón del sistema equivalente con su ecuación de espacio de estados ojo que aquí yo utilicé las equivalencias ve y j e para dar todo aquel sistema largo que nosotros tenemos yo sé que ustedes me van a hacer una la pregunta de nosotros podemos hacer sustituciones para cuestiones de evaluación la respuesta es sí claro de hecho cuando uno trabaja en este tipo de cosas a nivel de algún artículo científico o lo que fuera ese tipo de sustituciones la hace pero tenemos que tener criterio nosotros no podemos sustituir dentro de una variable por ejemplo algo que contenga estados sino que en este caso como el caso en donde nosotros estamos trabajando aquí este j e y este ve eran exclusivamente variables o sea eran exclusivamente constantes constantes más largas que solamente j 1 o que j 2 pero eran constantes y estaban definidas adecuadamente entonces eso es importante para que lo tomemos en consideración y con esto nosotros llegamos al final del resultado de este sistema con el que nosotros estamos controlando una velocidad de una masa y que por ejemplo podría servir como un control constante de velocidad de masa a partir de un motor cd espero que haya sido de mucho provecho